Tengo que encontrar mi voz, yo soy tu gran canción Por eso es que me voy, dime adiós Dime adiós Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir Viviendo así Ya me voy, buscaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llenada en valor, hoy yo voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz Que manera de cantar de nuestra querida Asesia en la Academia En esta gran semifinal ¡Gracias! ¡Gracias!